Hola, esto es Patronfay y somos la guía de patronaje para personas que deseen ampliar su conocimiento en patronaje. Soy Jessica Traves, diseñadora patronista. Y hoy vamos a ver cómo realizar este vestido. Y como siempre, para empezar el patronaje, vamos a necesitar, en este caso, el patrón base de vestido. Si tú deseas crear tus propios patrones bases, te comento que en mi sitio web, patronfay.com, tengo disponible varios libros digitales donde les enseño a crear los patrones bases. Y si te interesa adquirir alguno de estos libros, el link te voy a dejar acá abajo en la cita de descripción para que vayas y lo puedas comprar. Y bueno, sin más que decirles, empezamos con el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!